¿Te has preguntado por qué en ciertas cadenas de restaurantes la comida está siempre a la misma temperatura para disfrutarla? ¿O por qué los molletes tienen el derretido en su punto? ¿O el platillo que solicitaste con la cocción adecuada? Muy sencillo, sus hornos ya están programados con el tiempo y potencia exacta para ello. Daewo, bajo este práctico beneficio, te presenta cocción express y chef mexicano, donde no necesitas hacer cálculos de tiempo o de cantidad para calentar, recalentar o cocinar algún alimento. Con cocción express tendrás el tiempo exacto para calentar o recalentar alimentos de mayor frecuencia. Preparar palomitas, ya sean chicas o grandes, quedarán perfectas. El plato de cena a recalentar con tres opciones, pasta, arroz y plato de cena. Recalentar bebidas con dos opciones, una taza o dos tazas. Recalentar tortillas o pizza, con diferentes opciones de rebanadas o piezas. Y su nueva opción para cocinar alitas picantes, tanto crudas como precocidas. Y con el práctico chef mexicano, tiene seis deliciosos menús para preparar platillos mexicanos con solo apretar un botón. Crema de elote, un clásico de la comida mexicana. Papas gratinadas, delicioso para chicos y grandes. O para un pastel de carne, si requieres de una comida formal, o para unas deliciosas y picantes pechugas al chipotle. Y de postre, el pie de queso fácil de preparar. O el arroz con leche, para consentir a toda la familia. Con estos menús predeterminados, tendrá la seguridad que sus alimentos quedarán en su punto exacto y con el sabor que solo tus clientes le pueden dar. Ya lo sabes, Sonda Evo.